Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 12.000 empresarios santandereanos perdieron los beneficios de la Ley 1429 por no renovar la matrícula mercantil de su negocio antes del 31 de marzo. Esta disposición se estableció en el Decreto 489 de marzo de 2013. Teníamos alrededor de 23.900 empresarios que estaban acogidos a la ley a partir del 2010. Y perdieron el beneficio de alrededor de 12.000. Era un beneficio donde ellos podían exentarse unos valores de su renovación. En el primer año no deberían pagar matrícula. Me registré en el 2011, me acogí a la Ley 1429. Este año se canceló solamente el 75%. Si usted se acogió a la Ley 1429 y renovó la matrícula mercantil de su negocio antes del 31 de marzo, aún puede disfrutar del descuento en las próximas vigencias.